Hola, soy Valeria Caballero Aguilar, soy curadora y fotógrafa queretana y tengo aproximadamente cinco años desarrollando mi labor en lo que yo llamo proyectos vivos. La curaduría de la exposición Cartografías del Epitelio que desarrollamos con Edgar Luna fue un proceso en el que yo me integré cuando él ya había desarrollado un cuerpo de trabajo. Cuando comenzamos a conversar acerca de este proceso que él había desarrollado en las barberías dentro del municipio de Querétaro como un espacio de resistencia y de deterioro en la relación que tiene con la gentrificación también de la ciudad, pues yo le propuse algunas preguntas y algunos conceptos base a partir de los cuales entablaríamos como este diálogo. Principalmente tenía que ver con la relación entre hombres y en una segunda instancia con esta relación de precisión casi quirúrgica sobre el trabajo que desarrollan estas personas. Entonces pues él ya tenía como una pieza integrada a partir de este proceso fotográfico documental y en este diálogo sobre algo que continúa sucediendo pues le propuse desarrollar otra serie de piezas porque cuando me fue mostrando su trabajo descubrí que tenía colecciones de objetos por un lado, pero también un cuerpo de obra bastante robusto a través del cual se podían desarrollar algunas piezas que no necesariamente fueran nada más fotográficas o que tuvieran esta forma de exhibición más tradicional de la fotografía, sino que era un proceso que se estaba desdoblando, que estaba pasando de la imagen, de la bidimensionalidad hacia la tridimensionalidad. La pieza que desarrollamos fue un video del peluquero Álvaro Valdovinos, que trabaja y vive en su mismo espacio. Él no se desplaza a ningún lugar y bueno, pues tiene una historia muy particular que me parecía como súper interesante. La fotografía documental tiene esta gran capacidad de generar vínculos con las personas y entonces aprovechamos ese diálogo y esa visita que realizó Edgar durante mucho tiempo, un año que duró su proyecto de beca y entonces pues él se entró como a este espacio íntimo a explorar también esta relación entre dos hombres y esa fue como la la pieza que desarrollamos en conjunto. Todo el demás trabajo curatorial tuvo que ver más bien con de alguna manera darle una salida formal a lo que él ya tenía. Trabajamos un poco, pulimos la pieza del libro y también desarrolló estas dos piezas a partir de sus colecciones de objetos que tienen que ver con las herramientas y con lo que resta de este proceso o lo que queda de este proceso de la peluquería. Este coleccionó cabello y algunos objetos que tienen que ver con el oficio y con eso desarrollamos como digamos un par de piezas instalativas, unas mesas de luz que van a poder apreciar en la exhibición una vez que esté abierta. Titulamos la exposición Cartografías del Epitelio a partir de la relación que guarda el recorrido de las manos del peluquero sobre el rostro y el cabello de los hombres que acuden a él para mejorar su aspecto personal y este trabajo que realizó Edgar durante un año, la deriva por la ciudad, encontrar estos espacios, de alguna manera también recorrer ese espacio público que es la piel de la ciudad y entonces pues a partir de ello yo le hice una serie de propuestas a Edgar y quedamos con este título que guarda esta relación, la precisión, el recorrido, el contacto de piel con piel que es el trabajo de un peluquero y que también me parecía súper interesante como un artista hombre aborda una relación entre otros dos hombres. Digamos que la relación física que se da entre dos hombres en términos como muy generales y de manera muy estereotípica pues es más bien como a través de la competencia o también es una relación un poco más dura, no es tan suave y el trabajo que desarrollan los peluqueros con sus clientes pues requiere de un cuidado muy determinado, justo por la precisión que implica como hacer un corte de cabello pero pues también en estos lugares se hace como rasuran con la navaja y entonces esto requiere pues de una precisión muy particular y entonces así fue como determinamos el título fue un trabajo de diálogo pues ya llevamos en este proceso un año, más de un año, íbamos a inaugurar hace un año y llegó la pandemia y eso también ha permitido que el diálogo con Edgar se profundice, que podamos también ir desarrollando como otras ideas, volver a replantearnos las piezas, la misma disposición en sala y pues un poco por ahí va el asunto de cómo determinamos, cómo decidimos, cómo pasó de las barberías el eco del pasado que era el inicio del proyecto, al título que integra esta muestra que no solamente tiene que ver con el proceso fotográfico, sino con una reflexión acerca de un cuerpo de obra ya realizado en el proceso de trabajo que desarrolló Edgar con estos peluqueros, en su espacio de trabajo pues hay un montón de objetos y es como un ambiente la peluquería, no es tanto como solo el lugar, la silla, el espejo, las tijeras o la navaja sino que estos espacios se vuelven como sus casas y en estos lugares pues ellos también tienen como costumbres y es un sitio de acumulación también, hay una serie de imágenes que realizó Edgar que no están integradas a la muestra pero que es una reflexión muy interesante como de la creación de unos ciertos altares, hay como unas mesitas que no tienen como una función determinada, pero se van acumulando ahí algunos objetos y pues fue como en el proceso curatorial, también hubo que tomar decisiones de esta naturaleza inclinarnos hacia la exhibición de ciertas obras y descartar algunas otras, pero que también son exploraciones muy interesantes que tienen también, que guardan una relación, pues yo creo que muy importante con un lugar como Querétaro que tenemos una tradición y una costumbre religiosa muy arraigada, que quizá no es evidente todo el tiempo pero más allá de que existan las iglesias por la ciudad, con su belleza colonial pues el hecho de que Edgar como artista visual queretano centre su mirada en estos objetos que son como unos pequeños altares en este espacio de trabajo y que se va renovando porque la serie de imágenes no nada más registran como ese objeto que está ahí o esa mesita que guarda como ciertos objetos sino que eso con el paso del tiempo en el proceso fotográfico pues se va cambiando y entonces de repente hay como, puede haber como un Buda y de repente puede aparecer como la lata de atún o puede aparecer un paquete de galletas o puede aparecer otro objeto, pero que están como ahí ¿no? y están de una manera muy interesante, a manera como hasta de naturalezas muertas pero como con este halo más relacionado como con un altar, entonces pues el proceso curatorial también tiene que ver con esto ¿no? ver el cuerpo de obra e ir tomando decisiones y en este caso muy específico pues fue partir de ese proceso que ya había realizado para pues desdoblarlo en el espacio aquí en el centro queretano de la imagen podrán visitar esta exposición Cartografías del Epitelio